La Plaza Pablo Cazar ha sido el lugar escogido para la celebración del primer concierto del ciclo Placeando. Cientos de almerienses, además de algunos turistas, quedaron encantados con el arte de este patrimonio de la humanidad que desprende Antonio Algenial. Acompañados de Antonio Queno, Eduardo Aguilera y de Las Palmas, de Tony Santiago y Juan Andrés, han actuado en diferentes peñas y teatros de Andalucía recogiendo muy buenas críticas. Diego Cruz, concejal de Cultura, nos cuenta las próximas citas de este evento. Los eventos se van a desarrollar hoy aquí en la Plaza Pablo Cazar, el próximo miércoles será en la Plaza San Roque, la Iglesia San Roque, y el último, el día 22, será en la calle General Luque, esquina con la Iglesia de San Juan. Todos los eventos serán a las 9 de la noche. Espero que los almerienses puedan disfrutar del buen flamenco. Organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, este evento sigue atrayendo más adeptos a esta tradición flamenca en los rincones de la ciudad.